A los gallos de capote nos gusta jalarle el gramo Se nos ajuma el bigote como si fuera de anciano Tiene de ver que sus pirotes se oyen cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca pero de la mera fina Pura de alita de mosca que hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa porque sabe a gasolina Me siento el rey de este mundo jalándole a la bolsita Yo cargo el bigote jumo y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo, yo gasto la billetiza Me dijo la federal, José porque andas así Le contesté al oficial, my friend, we're a moment please Cargué unos bultos de cal y me manché la nariz El llavero que me cargo, lo mismo es pa' cucharearle Como anda bien impregnado de lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza mientras mi bol se la lee Porque la cargo repleta con puros verdes de hacién Pa' fumarme hasta las cejas si se me antoja también Gracias por ver el video